Música Érase un país verde, de tupidos árboles cuyos nombres reflejan la riqueza y la diversidad de una tierra privilegiada. Guanacastes, genízaros, guayacanes, guapinoles, ceibos, pochotes, cedros, caobas. Un país donde se encuentran más de 2.000 árboles nativos, donde la naturaleza es tan exuberante que en algunos de ellos pueden vivir más especies vivas que en todo un país como Inglaterra. Un país que atesora en sus bosques húmedos hasta un 90% de las especies animales y vegetales existentes en la tierra. Érase un país tan frondoso que, según cuentan las leyendas, hace muchos años un ardía podía atravesarlo de extremo a extremo sin jamás tocar tierra. Érase un país de árboles. Érase un país verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!